¡Ábreme, Cuco, por favor! ¡Despierta! ¡Cuco! ¿Quién es? ¡No, yo, Carrota! ¡Ábreme, por favor! Quiero hablar con Gabriela. ¿Qué lees, Cuco? ¿Qué lees? Ya viene. ¿Pero por qué te quedaste aquí? ¿No sabes que tengo una casa al final del río? Gracias, Carrota, muchas gracias. Pero, ¿con quién podría estar mejor que con Cuco? Sí, yo la cuido. Voy con ella. Sigue hasta el cuco. Gabriela, vengo a decirte de parte de Anselmo y mío. El tiempo que estés aquí, mientras buscas qué hacer, mi casa está a tu disposición. Yo no quiero que se vaya. Ella se queda conmigo. Claro, Cuco, pero compréndelo. Gabriela necesita un poco más de comodidades. Además, recuerda que esto está dentro de la encina, ¿sí? ¿Qué dices, Gabriela? ¿Te vienes conmigo a pilar del río? ¿Qué pensará, Nelly? Mi hija se fue. Me dejó una casa diciendo que... que ya no podía soportar su vida. Yo estoy sobra. Y te ofrezco mi casa porque... que yo también te necesito. Gracias. Gabriela... ¿Te vas? Pero estaremos juntos el mayor tiempo posible. No lo digas. Bueno, pero... pero primero se tomen un café. ¡Ah! Luis, por favor. A mí también me da mucho gusto. Entonces, lo de la siguiente... Pues... No puedo decir lo que pasó porque comprometería a otra persona. Ay, pero ellos son de confianza. Dile lo que me contaste, Luis. Bueno, el caso es que Pancho tenía instrucciones de descomponer la camioneta para que me fuera al barranco. Pero la empera ahora no tuvo corazón para hacerlo y me dijo la verdad. Alguien me pagaba muy bien para que me desapareciera. Solo que tenía que hacerme pasar por muerto durante un tiempo mientras esta otra persona se iba porque si no, se vengarían de él. ¿Pero quién es esa persona? Jura que no lo diría. Y créanme, tengo que respetar mi juramento. Pancho fue muy sincero conmigo y no pienso delatarlo. Nunca confié en Pancho. Ay, era un pesado. Además, siempre estaba viendo a él y a quién le sacaba dinero. Pero Pancho no era ningún asesino. Debe estar fuera de la encina y la persona que lo mandó no puede hacerle nada. Yo ya estoy aquí. Me da muchísimo gusto, Luis. Sobre todo que don Ramón se haya reconociado por el camino. Sí, te felicidades. Y nos vamos a ir todos al terreno que está aquí en la carretera. Hace cualquier construcción para empezar a trabajar la tierra. Y así, la verdadera Leticia no nos va a poder ya hacer nada. Lo único malo es que la señorita Gabriela se va a quedar sin la pos. No hay duda. Dicen que no es que se tuvo que quedar en la casa de Cuco porque Leticia la corrió de la encina. Así que se quedó con Cuco. Sí, pero eso ya está solucionado. Para mí sigue siendo tu esposa. Yo me casé con Leticia, no con Gabriela. Tú te casaste con esa muchacha que ha sido tan buena con nosotros. Así que no se preocupe nadie de su futuro porque Carlota y yo ya nos pusimos de acuerdo. Y se irá a vivir a Pinar del Riva. ¿Quién? Soy yo, Ramón. Adelante. 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 Gracias por ver el video.